Bueno, no podemos negar la realidad. Ustedes saben que el hospital atravesó a final de año por un proceso de pensiones y jubilaciones de personal sanitario que incluyó médicos generales, médicos especialistas, enfermeras y bioanalistas. O sea, lo que llama el personal sanitario. Y se está en el proceso de licitación a concurso para reemplazar esta plaza que fueron pensionadas por un decreto del señor presidente. Es una realidad que no podemos negarlo y estamos en ese proceso de reapertura de los concursos para sustituir a ese personal que fue jubilado y pensionado. Bueno, fueron ochenta y pico de empleados que salieron del hospital entre médicos, enfermeras y bioanalistas.